K.J. ¿Quién es un bien detenido? ¿Quién es de Margao? ¿Cuál tiene un poder? ¿No puedo ser más? Flair and Chris El más enamorado de Jamaica y de Chile y de Bahamas ¿Cuál es Jamaica? Ahí están los jugadores Los globos equivalen a tus vidas Cuidado, no vayas a perder una vida Dispara, le hace malhechor Uy, se goció Es el campeonato también ¡Ahhh! ¡Qué historia! ¿Puedes perderte? ¿Puedes perderte? ¡Puedes perderte! ¿Qué te la crees? ¡Hola! ¿Por qué es grande este? Ve a ver, anda el placer como está jugando ¿Puedes perderte? ¿Puedes perderte? ¡Dile algo! No voy, no juego más ¿Dónde sentiste? ¡Granpí, lágrame! ¡Granpí, lágrame! ¡Granpí, güey! Me catarrope las pieles también, por favor ¡Uy, me acordé de tu hermano! ¡Opa! Ya me vayas a darme eso, por favor Acá debe tener problemas de la tele ¡Conches, hombre! Acá debe tener problemas No, 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 no No, 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 no ¡De pasadillas! ¡Joder, casa, güey! ¡Candella bacana, güeyón! No sé si te está grabando el cobro para el lado Perdón Ahí se ven las manos ¡Culosos! ¡Culosos! ¡¡Rodrigo! ¡Estás curando! ¡Nooo! Ya vas poniendo me desconcentrido, güey Le perdón Viste, llegué a segundo Grave la cara, concentrado Ah, ¿dónde? No fui para ningún lado Ud, no me comí ni una hueá, güey Ya vas poniendo me arrepentido, por favor Si va a ser super nuevo Lo asumo, lo asumo Estoy pisando la cola acá ¿Cuál soy tu, Fray? En la arriba Yoshi Un acercamiento ¿Quién eres tú? ¿Quién eres Yoshi? ¿Quién era así? ¿Entrapegaron cabeza? ¿Quién no hace un pasado? ¿Quién no me cagaba? ¿Quién no me cagaba? ¿Quién es? ¿Quién no me cagaba? ¿Quién no me cagaba? Uy, ¡no, ve! ¡Ay, lo huéretes maricones! ¡Eh! ¡Eh! Hola, soy Andrésito. ¿Quieres jugar conmigo?